Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te voy a enseñar a completar las dos misiones de Fortnite 3 de Sevilla antes de la tempestad Para que lo podáis hacer súper rápido y sin ningún tipo de problema Antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete Porque de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se hacen estas dos misiones En primer lugar nos dirigiremos en el mapa a cualquier ubicación donde encontremos un altar de alteración En el árbol de la realidad se encuentran muchísimos altars de alteración Aquí también se encontraría uno, por esta zona de aquí Y etc, etc, ¿vale? De hecho en concreto en el vídeo este os mostraré este altar de aquí Una vez chequemos al altar de alteración, lo que tendremos que hacer será realizar un gesto en esa ubicación, ¿vale? Tracemos el gesto y tras unos 5 o 10 segundos nos transformaremos ya con el instinto de lobo activo Después de esto, lo único que tenemos que hacer es infligir daño a los jugadores Actualmente en estas ubicaciones están ganando muchísimos jugadores Por lo tanto, como habéis visto a mí en este vídeo, me he transformado y después al momento he infligido daño a otro jugador o a otro oponente También en principio los lobos deberían contar como oponentes y los tiburones Así que tenedlo en cuenta por si no queréis infligir daño a otro jugador o se os cuesta más infligir daño a otro jugador Y bueno, así se completarían estas dos misiones el día de hoy No tiene realmente ningún misterio y espero que con este vídeo os haya ayudado bastante bien Así que si os gusta el vídeo, pues dejad un like Pero sobre todo, utilizad el código sin sangre en la tienda de productos de Fortnite Que de esta forma ayude muchísimo este canal Nada más gente, hasta el siguiente vídeo ¡Chao!